Música Es costumbre habitual al llegar al final de año a hacer balance de lo que nos ha ofrecido el mundo del cine durante los últimos 365 días. No vamos a dejar que este 2020 nos quite también la oportunidad de aplaudir aquellos títulos que han llegado a nosotros de manera intermitente por la pandemia, pero también en nuevos formatos. Desde luego, no ha sido un buen año para el sector audiovisual, por mucho que las plataformas hayan experimentado un gran crecimiento. Muchas son las películas que nos apetecía ver y que han sido pospuestas hasta el 2021 e incluso para el 2022. Saldremos de la pandemia con una industria transformada, donde los procesos de evolución a las plataformas se han acelerado, pero donde aún tendremos ocasión de ver la última batalla a muerte de las salas de cine. Es curioso como ante este panorama posapocalíptico podemos apreciar algunas obras de 2019 que ya nos avisaban lo que nos estaba por llegar. Nos referimos, por ejemplo, a la ópera prima de Galder-Gastelu-Ruthia, El Hoyo, estrenada en noviembre del año pasado en las salas de cine, pero que tras su salto a plataformas y con el confinamiento, pasó a convertirse en una de las cintas españolas más vistas de Netflix, precisamente con un argumento que hablaba del aislamiento y la mala distribución de recursos en nuestra sociedad. Por otro lado, en HBO y desde hace poco disponible también en Movistar Plus, la producción británica Years and Years creada por Russell T. Davies nos ofrecía un desolador panorama de distofía social cercana, tan cercana que no se distancia mucho de lo que nos llega a través de los informativos. Comentado esto, pasamos a continuación a pasar lista de los títulos que más nos han gustado, matizando que es una selección a partir de lo que hemos podido ver a lo largo de este año. Hay que decir que, pese a todo, 2020 ha sido un año donde el cine español ha dejado un listón alto, resultando especialmente prometedoras algunas óperas primas como Las Niñas, de Pilar Palomero, Anne, de David Pérez Sañudo o Voces, de Ángel Gómez Hernández, los tres cineastas con amplia experiencia previa en el terreno del cortometraje. Ha sido un año donde las películas de corte más autoral y minoritario han podido recibir el espacio que se merecían en las salas de cine, con títulos magníficos como El Plan, de Polo Menarguez, Aquelarre, de Pablo Agüero, Blanco en Blanco, de Teo Kurt o Baby, de Juanma Bajulloa. A esto podríamos añadir un aumento del cine dirigido por mujeres y o de temática femenina, encabezado por dos de las cineastas de referencia en nuestro país, Gracia Queregeta, con Invisibles, e Isi Arbollaín, con La Boda de Rosa. Además, hemos podido disfrutar de maravillosas obras de autores consagrados, como La Voz Humana, el mediometraje de Pedro Almodóvar, o Sentimental, adaptación de Cesc Gai de su propia obra teatral, Los Vecinos de Arriba. Del cine internacional nos quedamos con un heterogéneo ramillete de películas. Del despliegue técnico de San Méndez, con 1917, a base de puro plano secuencia, a la deconstrucción narrativa en formato de thriller que nos propuso Christopher Nolan en Tenet. Del valor pictórico de la genial El Faro, de Roger Eggers, a la recuperación, por fin en cartelera, de esa obra extraña e hipnótica, que es Under the Skin, de Jonathan Glaser. Del cuento tradicional, con formato neorrealista, del pinocho de Matteo Garrone, a la metanarrativa orzohueliana de David Fincher con Mank. 2020 ha sido también un año de eclosión de revisionismo cinéfilo y nostálgico. La falta de estrenos ha animado a las distribuidoras a celebrar efemérides y recuperar títulos clásicos, unido también a algunos nuevos montajes o remasterizaciones. La mejor manera de regresar a los cines tras el confinamiento fue con Cinema Paradiso, pero además hemos podido ver los dos nuevos montajes de Coppola para Apocalipse Now y El Padrino Parte 3, hemos redescubierto una de las óperas magnas de Akira Kurosawa, del su usala en pantalla grande, lo mismo que con La muerte en los talones, Desafío Total o Akira, todo un disfrute para la audiencia cinéfila. Y por supuesto ha sido un año de auge en el formato de las series. En España nos hemos descantado mucho por el thriller, con títulos como La Unidad, Los Favoritos de Midas o Antidisturbios, para nosotros la mejor serie española del año. A estas habría que sumar otras propuestas también altamente recomendables como La Línea Invisible, Patria o La Espléndida Veneno. En las producciones foráneas ha imperado el discurso inclusivo y visualizador, especialmente dominadas por el enfoque femenino, con títulos magníficos como Unorthodox, Mrs. America, Hollywood o Gambito de Dama. Creemos que no se trata ni mucho menos de un listón de obras desdeñables y que hemos contado con una buena añada de obras audiovisuales y donde la ausencia de los grandes blockbusters, que venían copando la cartelera prácticamente cada semana, ha liberado espacio para una mayor visibilización de ese cine que perdía cada mes más oportunidades de ser descubierto en pantalla grande.